Canal Puebla.com ...situaciones que debemos preguntarnos como ciudadanos. La primera obviamente obedece al tema de la orientación a la ciudadanía en general. ¿Qué información tenemos para saber cómo atender precisamente estas llamadas de exclusión? Por otro lado también, el saber que ya se están intensificando no solamente las llamadas, sino también los mensajes via WhatsApp, en la cual también están intimidando a algunas personas y pues inclusive aquí también el compañero ha sido sujeto de lo mismo. Y por otro lado también es comentario, es necesario comentar que hay que adecuar la legislación federal en el caso de teléfonos con preparo. No es posible que no se pueda controlar a los dueños de estos teléfonos que mientras siguen existiendo, pues obviamente vamos a seguir padeciendo de este mal. Una reunión con las áreas de seguridad pública por el fin de hacer frente a este tipo de casos. Contar con una guía de actuación en caso de este tipo de llamadas. Sabemos que los delitos que no se denuncian se repiten, pero también queremos garantías para evitar que nuestras familias, empresas y sus trabajadores no se vean vulnerados o sujetos a una serie de agresiones por presentar las queridas correspondientes al Ministerio Público. Quisiéramos pensar que la baja de denuncias se debe a una situación de mayor seguridad pública y no a la pérdida de confianza de las sociedades y las autoridades ministeriales en torno al hecho de que solo menos del 5% de los delitos que se acusan culminan con la aprehensión.